¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal Y hoy os voy a traer una partida complicada Una partida que la verdad es que acaba bastante mal Y como muchos comprenderéis, como muchos sabréis Todo el mundo tiene partidas malas Hoy vais a ver una partida muy mala Pero muy mala, literal, ¿eh? Y, y, hay un infado pues bastante, bastante fuerte, ¿no? Pero bueno, en lo que hay, en lo que hay, en lo que hay Algunas veces pues te calentas y decides, pues, ¿sabes? En lo que hay Así que, les he dicho, gente, un pedazo de me gusta Se agradece muchísimo Una pedazo de suscripción más todavía Y nada más que decirme, gente ¡Disfruta del vídeo! Ativa la campanita para que os lleguen la notificación de todos Y todos y todos los vídeos Que vayas subiendo al canal Y nos vemos Con esto me despido Disfrutad del vídeo ¡Adiós! ¡Oh, oh, oh, oh! Púrbura, púrbura ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Yo mira Metallica, tío! Fuck Bueno, pues ya tengo vídeo para YouTube Le he hecho ¡GANANDO SIN MIRILLAS CON MAESTRO! Let's fucking off Se le ha cortado el directo No, no, no Yo lo veo ¡GANAMON GRAL! Ahora, tenemos uno en piano Buena Buena, buena Amiguitos Han tirado esto con Samuel ¿Es Samuel? ¡Ah, el caramelo! Vale, perfecto Buena, llorad Último agente aliado en pie ¿Es Jai por los agentes? No, la verdad que no ¡Qué saldito, Álvaro! Buena puntería ¿Cómo sé la temporada? No sé La verdad que me importa poco ¿Pablo holográfica o Reflex? Holográfica ahora Hace un par de sesión te diría que Reflex Pero ahora holo ¿Cree que pondrán valor en PS4? No No creo Cuatro tercios No voy a coger cuatro tercios Había un mozicula Un la P10 Saludito, Diego Es más fácil Es más fácil jugar en En PC Si tú lo dices Perfecto Aseguren la zona Y protejan las bombas Se necesitaría jugar un juego de play La verdad que no No me lleva mucho Grinlock Por decir alguno Consulado de Clubhouse Es mi preferido No sé No sé La verdad Yo es que hasta que no se hagan cosas oficiales No me creo que le vayan a quitar la coja A dos La gente puede decir lo que quiera La gente puede opinar lo que quiera Visiten a los hostiles Intentarán desarmar las bombas Puesto el jupe Salambre del vino Dispulativo en posición Dispulativo Bien Electrogarra en marcha Ah, tengo uno pegado bien Francisco Pues mañana ya empezamos las cosas Mañana ya empieza la matracas Los atacantes han localizado una bomba Protéjanla Se la iba a pegar Se la iba a pegar Se la iba a pegar ¿Cuánto va de tu outfit? Cabeceta de dos euros del Primark Pantalones Adidas falsos Y chanclas Gucci De mil euros Y ahora es cuando yo te enseño Las chanclas Y dirás Pablo Estas son Las mejores chanclas que hay En toda En todo el mundo Pues sí Son las mejores chanclas Aquí la puedes ver Las chanclas Están guapas O sea, la verdad es que a mí me encanta Son la hostia Son súper cómodas Por eso te digo Wilmaier Buenas Wilmaier Te vas a tomar por culo Yo he dicho que hoy No aguantaba retrasadas Wilmaier A tomar por culo Silenciado Por listo Achatao Va para allá Ah, que llevo en joder Por qué se me olvida Quitar las putas escopetas Que si luego la escopeta de caer Que si luego, madre mía Que ha escrito Un saludo Eh Grande palotas Un saludo Un saludo A ver Que ha escrito Pues es para mí Que tal Manolo Manolo Desapareció ya Tengo piojos ya Tío Mira Me quiero dejar el pelo largo ¿Vale? Como me toque la polla Mañana A mí me rapa el cero Las escopetas Son las hostias Creo que como me aunéis El otro día bien Pero elige esto Los atacantes han encontrado Una bomba Prepárense para el ataque Ah, bueno El otro día bien Pero elige esto Vas a ver la mejor jugada Eh De Pablo De pablotas Atentro Decido silencio Necesito concentración Señores Concentración No No El enemigo ha localizado Una bomba Creo que algo salió mal Le va a dar Al click PING Misión fracasada Aliados eliminados Tío Es que ya pegaría un chillio Tío Pero es que esto es Tala puta polla Quiero que pase Hoy ya Quiero que pase Este día Que pase rápido Es realista Tío Coño Buen dios Eso da paz video Pues a lo mejor Esta partida La subo a youtube Fíjate Debe usar el tron Para localizar una bomba Le voy a hacer esa jugada Se ve buena Hermano Le iba a dar Tío Le iba a dar Tío Le iba a dar Al click Hermano Le iba a dar Al botón Tío Le iba a dar Al botoncito Iba a sonar así Iba a sonar así Iba a sonar así Pero no Acá salido Y no me puedo matar Ok Recibo eliminados